Vías PUC presenta Brindicom Vías PUC Curso Topografía Hola, buenas tardes. Yo soy José Barcaya de Proyectos Vías PUC y vengo a presentar la asesoría del examen parcial de topografía 2021-2. Esta es la pregunta 3. Empezamos. Ok, la pregunta consta de un levantamiento que es una poligonal cerrada de 7 lados y nos dan su descripción de todos los tramos y nos piden calcular los azimuts, que es lo más difícil, una de longitud, otro azimut, de cierre básicamente y graficar la poligonal. Este problema viene en todas las parciales, así que tienen que prestar mucha atención. La parte más difícil es la parte A, que es calcular los azimuts, porque tenemos que pensar para esto. Entonces, empezamos con el tramo B. Nos da el rumbo magnético. Acá he puesto a la derecha la definición de la declinación magnética celeste. Entonces, este ámbulito de acá, lo estoy dibujando acá, serían los 5 grados, que es de la declinación magnética. La recta, que es de punteada negra, es el norte geográfico y la naranja es el magnético. Y nos dicen que el rumbo magnético es sur 24 grados oeste. Entonces, este ángulo de acá sería 24. 2, 4 y agua. Así que, para hallar el azimut, que es todo este ángulo de acá, tenemos que sumar 180 más 5 más 24. Nos da 209. Lo importante es que este ángulito de acá, que voy a entrar acá, sería 29. Lo vamos a usar en el siguiente tramo. Ok, ese es el tramo B. Nos dan la definición de ángulo de la derecha, que es a partir del anterior tramo, en un sentido horario, es el giro. Así que tenemos acá nuestro ángulo de la derecha desfixado y el ángulo anterior que les dije, 29, se repite acá. Este es 29. Entonces, si somos 29 a la definición, bueno, al ángulo de la derecha, vamos a obtener al final de todo el azimut de vez. Ok, el tramo CD es un poco más complejo. Nos dan la deflexión a la derecha, que es la predicción, detrás es un giro horario. Y para hallar el azimut de CD, lo que voy a hacer es trazar primero esta predicción de acá. Ok. Y recordamos el... Perdón, esta es la predicción, ya está acá, y esta ya está acá. Vale. Bueno, ya teníamos el azimut del tramo BC. Que era este... Los 338 grados, 50 segundos. Y si a 360 le quitamos ese azimut, obtenemos este ángulo de acá. Entonces, si al ángulo alfa le quitamos este ángulo de acá, que vendría a ser esto, obtenemos el azimut de CD, que sería esto de acá. Y es así como se obtiene el azimut del ángulo CD. Ahora, esta parte también es complicada, porque de nuevo usamos un ángulo de la derecha, en el tramo de E. Así que acá sí voy a hacer la proyección. Ok. Si a 180 le quitamos este ángulo de la derecha, vamos a obtener este ángulo de acá. Que sería esto. Y ahora, como tenemos el azimut de CD, que vendría a ser esto de acá. Esperen. Esto de acá. Y esto de acá. Si le quitamos a este azimut, este ángulo, obtendríamos el azimut de CD, que es esto. Y nos sale 40 grados 8 segundos. Hay dos maneras, obviamente, pero esa me parece la más sencilla. El tramo F no necesitas nada anterior. Te dice el rumbo verdadero. Sur, este. Este de acá es el sur. Y este de acá es el este. Esto de acá sería en los 20 grados 29 segundos. Y si a 180 le quitamos esto, nos da el azimut. Ok. Ahora, para el tramo FG, bueno, nos dan el azimut verdadero. Así que no hay nada que hacer. Y este dato. Y bueno, ahora para ir al azimut de CD no nos dan ningún dato en el enunciado. Así que usamos estas ecuaciones, que he pintado muy bonito de azul y amarillo, para hallar las coordenadas a partir de la distancia y el azimut del tramo. Entonces, como nos dan el punto de control que es el punto A y sus coordenadas, vamos a empezar del punto A al punto B, C hasta llegar al punto G. Ok. Entonces, ahora estoy aplicando. Esta es la distancia que puse en la fórmula. El azimut ya lo habíamos circulado, 209. Y este sería AX y este sería AY. Y obtenemos BX y BY. Luego de nuevo con el punto B. Estas son las coordenadas que ya hemos puesto del punto B. Tres decimales es lo que recomiendo. Esta es la simuta que ya habíamos circulado y haciendo esta operación obtenemos CX y CY. Entonces, no voy a poner todos los cálculos, pero repitiéndolo para los dos puntos obtenemos este sería el punto B, el punto C, etc. Y se supone que tenemos que volver al punto A. Y este sería el punto G. Eso es lo importante. Entonces nos piden hallar este simuta. Este de acá. Seguirá simuta. Lo cual va a ser un poco sencillo. Porque poniendo las ecuaciones lo planteamos así. Estas son las coordenadas del punto G. Esto sería GX que va acá. Y esto sería GY. Y si se dan cuenta, podemos ignorar la distancia GA porque si pasamos este término al otro lado, restando y este... Bueno, si pasamos los términos restando al otro lado y dividimos dos ecuaciones, obtenemos la... a la simuta como el arco tangente de esta diferencia y nos da este valor de acá. Ahora voy a confesar. Luego este valor me salía negativo en mi calculadora. Así que cuando le salga negativo tienen que sumarle a 360 y ya está. Se acabó. Ok. Para despejar, claro. Para despejar ahora el punto B nos piden y nos piden la distancia GA. Y luego el rumbo magnético. La distancia GA es sencilla porque acá estaba la ecuación. Está acusando esta ecuación de acá. O bien puede ser la de arriba. Como ya tenemos el valor de la simuta que podemos despejar de GA. Y otra manera es usando el término de PN de Pitágoras. Usando las coordenadas. Me parece más tedioso, pero los dos tienen el mismo resultado. Así que muestro dos métodos para hallarla. Bien. Ahora el rumbo magnético. Ok, esto es un poco más sencillo. Voy a ponerle el concepto de deflexión. Nótese que como la deflexión está del norte magnético al norte geográfico en este sentido. Tenemos que quitarle 5 grados. A la simut que está con el norte geográfico le quitamos 5 grados para obtener la simut magnética. Y bien, tenemos este valor. Ahora para salir del cuadrante porque nos piden el rumbo, no el asimut magnético. Si fuera el asimut magnético, acá se acabó. Pero nos piden el rumbo. Así que hallamos el cuadrante. Entonces está en el segundo cuadrante que sería acá. Este es el segundo cuadrante. Entonces el ángulo estaría más o menos algo así. Uno de estos serían. Y para hallar el asimut. Bueno, para hallar el rumbo. El rumbo se halla norte o este, en este caso, que sería este ángulo de acá. Así que a 360 le quito el asimut magnético y me sale este rumbo. La parte C es hallar la escala para en la parte B gráfica. Ok. Para la escala, lo que siempre recomiendo es hallar la distancia máxima en las coordenadas este y norte. Para eso vayas el máximo de X, el máximo de mínimo de X, el máximo de mínimo de Y, los restas. Obtienes estos dos valores. Las dimensiones de la 4 son teoría del curso. Así que tiene que memorizarse esto. Si no se lo saben bien con su regla, ¿no? Para obtener una regla. En el examen. Y bueno, hallamos la escala horizontal, la escala vertical. Y me sale este valor que sería el que deberíamos usar. Así que si vamos a hacer lo exacto. Ahora, yo voy a poner uno en 2.500. ¿Por qué no uno en 2.000? Dirían ustedes. Que se puede hacer. Pero requiere de mucha precisión hacerlo uno en 2.000. Porque nosotros tendríamos casi nada de margen de error. Tendríamos que poner los puntos en la exacta esquina. Entonces, es más cómodo usar esta escala acá. Se puede argumentar, obviamente, que uno en 2.000 sería la más adecuada. Pero pueden escribir en el papel que requeriría mucha precisión. Así que es más adecuado como un 2.500 que es un múltiplo de escalímetro. Porque en el escalímetro tienes la escala uno en veinticinco, creo. Sí, uno en veinticinco. Es con la geografía. Ok. Ahora, para graficar necesitamos una coordenada inicial. La cual, este, yo voy a escoger el punto C. ¿Por qué? Porque su coordenada en X, como se ve acá, del punto C, es el punto C. Es el que está más a la izquierda de todos los demás. Y su coordenada en X es uno de los puntos más altos. Que es este acá. El más alto sería este, que está casi nada más alto sea. Entonces, para asegurarme, empiezo con el punto C y lo voy a poner este, básicamente lo más pegado a la izquierda y arriba posible en el papel. Entonces, si empiezo por el punto C, acá está mi papel. Lo estoy poniendo lo más arriba, lo más a la esquina de la superior derecha, no, izquierda sería. Ese es el punto C. Y bien, acá, como se ve, estoy usando uno veinticinco en el escalímetro. Y bueno, usando la SIMUT y la distancia, pues ya está. Como la SIMUT es ciento siete punto setenta y cinco, simplemente yo digo ciento ocho y este ángulo de acá es dieciocho. Dieciocho. Ya está. Así de simple. Y con el escalímetro mido hasta que sea cuatro punto veinticinco y pongo el punto D. Lo mismo hago con el tramo D. El tramo D del punto D que ya hemos ubicado. Acá tenemos la distancia uno punto siete dos más o menos. La SIMUT es cuarenta, entonces acá traza una vertical en el papel. Si tienen el talero de dibujos es más fácil. Yo estaba haciendo el primer método de poner las paralelas. Entonces este ángulo de acá debe ser más o menos cuarenta. Cuarenta y algo, obviamente. Acá el tramo F desde el punto E. Ese es el tramo crítico porque el punto F es el que está más a la derecha. Acá tiene que ser lo confinado. La SIMUT es ciento cincuenta y uno. O sea, yo lo hice así, miren. Acá trase una recta vertical hacia abajo. Y pues, si hacemos ciento ochenta menos ciento cincuenta y uno más o menos, nos muestra veintinueve. Entonces este ángulo de acá era veintinueve. Veintinueve. Y con eso, con eso puse el punto F. Para hacer el punto G era ciento noventa y seis, era SIMUT. Así que de nuevo trasé una. No, esta parte fue más complicada porque este ángulo pasa a los ciento ochenta. Así que trasé otra vez. Esta es una vertical hacia abajo. Este sería el tramo. Y este ángulo de acá habría que medir dieciséis grados. Porque ciento noventa y seis menos ciento ochenta es dieciséis. Y bueno, tres tres ocho. Ya, para este de acá obviamente no me medir trescientos treinta y ocho, sino trasé una vertical hacia arriba. Y tres sesenta menos tres tres ocho es lo que va acá. No me acuerdo de ahora. Hace los veintidós, pero veintidós grados. Y bueno, ahora este, ahora que ya tenemos todos estos puntos, aclaro que hasta acá había hecho el punto G, este acá, este que estaba poniendo el punto, el punto B, que lo hice partir del punto C. Y el punto A, pues, venía el tramo A B, sabía su SIMUT, doscientos nueve. Y la distancia que está, uno punto siete algo, más o menos. Y para hacer el punto A dije, pude ver este partido de la SIMUT, digamos, del punto G, su distancia, pero medio flojero, así que solo lo sumé. Y para comprobar que estamos bien, chequé este ángulo de acá, que debería salir más o menos veintidós, porque la SIMUT salió dos nueve dos puntual, doscientos nueve y algo. Así que, este ángulo de acá era aproximadamente veintidós, está un poco más cerca del veinticuatro, pero como era cercano, dije, está bien, aparte lo medí con mi escalímetro y salía algo parecido. Esa es la única manera en la cual tienen para comprobar que su gráfico está bien. Así que, bueno, al final, al final debe ser todos los puntos, las coordenadas, los SIMUTs, bien marcaditos, y la escala. Y me firma, porque me gusta poner mi firma ahí. y así saldría el dibujo aproximadamente. Y, obviamente, también lo grafiqué en GeoGenera para comprobar que estaba todo bonito y como se ve, sale muy parecido. Así que, se comprueba que está bien todo y se acabó el examen. Bueno, muchas gracias por escuchar y espero que te haya bien. ¡Gracias!